Gracias a ti adoptamos a mi gata Cocoa TQM menor que 3 Eso es bonito, eso es bonito, mira las gatas Las felicidades que dan, eh Puro amor Mira, no Kira, no, por favor, bájate, bájate De verdad, se me tira, no para de besarme Digo, Kira, para, de verdad, exagerado Exagerado ¿En qué momento una gata? Un perro, yo voy a casa de Willy Viene Zeus, viene Hermes Y te dan su cariño Llego a casa Ahí la tiene Me he ido de casa, he vuelto de casa Me podía haber muerto Ahí está la gata ¿Se las quiere? Sí Simplemente se deja querer por mí ¿Sabes? Ella es la dueña De mi corazón Ella es la dueña, chicos Ella dice, pues Quiéreme Yo no te voy a querer a ti A veces si la acaricias te chupa la mano Como diciendo, está bien Esto es lo máximo que te voy a dar Humano ¿Sabes? Pero, claro Claro Si puedes elegir A ver, a mí me gustan más los gatos Porque es verdad que no tienes el cuidado Que a lo mejor A mí me encantan los pastores almanes Los bracos de Weimar me gustan mucho El braco de Weimar me encanta Siempre lo veo alguna vez Por aquí, por la... No sé por qué, pero en Andorra Nunca he visto tanto braco de Weimar, ¿no? Y veo muchos Y digo, joder, qué bonito es Qué ganas tengo de... De tener uno, ¿no? Pero luego pienso Ya sea un pastor alemán Ya sea un braco Cualquier animal, en verdad Es decir A mí me llega un perrito ahí Pocho De esto que dice No se tiene Y me hace Y ya me he enamorado Ya me he enamorado También te lo digo ¿Sabes? Por eso no... No quería ningún... No quería ningún sitio Ni ver animales Porque yo me encariño Ni...